¡Lobo! La música de Jameson para toda Guatemala En conjunto con el productor Smoke The Monkey Quien me da la mano para todo lo que tenga que ver con producción musical Y bueno pues estamos tratando de llevarles a todos ustedes Lo que es el tema de Hoy Tú Eres Mía en promoción Realmente es un tema que es de discoteca Un tema explosivo Así que ya para... Estaremos mañana presentándonos En concierto con OJ Black Que también va a estar con nosotros Así que pues muy contento de todo lo que está pasando en Guatemala Qué bueno tenerlos por acá Para los que no lo saben Jameson y el productor acá de Smoke Son boricuas, son dos duros del reggaetón Y queríamos contarles un poco que Jameson ha trabajado con artistas Como Víctor Manuel, ¿verdad? Luis Fonsi ha producido para Romeo Santos Coméntanos un poquito de esta historia por favor Sí, por lo menos con Romeo Santos O el tío de Romeo Quien me dio la oportunidad de estar ahí interactuando un poco Fue una experiencia que tuve con ellos Y bueno, ya con Ernita Nazario Trabajé en las secuencias de conciertos para ella Con el productor Profesor Gómez Que es un productor bien conocido en Puerto Rico Y con Luis Fonsi tuvo una interacción para el concierto del 2009 Uno de los conciertos en Puerto Rico Es un artista que es bien reconocido en la isla Y allá en Puerto Rico Y mira, se me da esta oportunidad de trabajar con Víctor Manuel como corista y su coach vocal Creo que fue una experiencia de tres años que he tenido con él Para sus últimas producciones como el tema Si Tú Me Besas Si tú me besas Es un tema que salió en salsa muy bueno y en balada Creo que es una experiencia que me ayuda a mí como artista En poder llevar algo interesante a la gente de donde vengo Y bueno, continuamos por ahí para abajo Y Ken White también Ken también lo ayude muchísimo en un par de cositas En sus producciones Y por ahí vamos Seguimos trabajando ahora para Jameson Para hacer la carrera en Guatemala Así que ahí vamos Y bueno, realmente viene mucha más música Creo que estamos listos con ocho temas Super nítidos Con cuatro videos Y ahí vamos Seguimos produciendo Espero que nada Y les menciono Les menciono que será el concierto En la discoteca Pacha Así que me imagino que saben donde es la discoteca Pacha Y ahí lo veremos Pero lo que es conciertos, trabajos así De lo que es discoteca y ese Pues llevamos poco Estamos enseñando mucho Como él dijo Enfocándonos en el trabajo Y tratando de salirnos un poco de la fiesta Porque la rumba aquí está muy buena Pero estamos dándole duro Para llevar buena música en la discoteca Y para que la gente se sienta eufórica Se sienta con energía Que pida más música ¿No entiendes? Para que nos llamen Para que vengamos más Y las nenas Quieran que nos vengamos también Así que ya lo saben Entonces Jameson Para todos esos artistas O todos esos guatemaltecos Que quieren superarse Así como lo ha logrado Jameson Y lograr ser el duro que es hoy Del reggaetón ¿Qué mensaje les das? Mira, yo nada más les voy a decir esto Hace diez años atrás Y lo voy a decir A calzón quitado Como decimos en Puerto Rico Yo viví en la calle tres meses Tres meses Y aquí estoy Logrando el objetivo Y no viví en la calle Ni por droga Ni por alcohol Ni por nada de eso Viví en la calle Porque tenía que hacerlo Mi familia me llamaban Cada quince minutos Porque rápido piensan Que es mi familia Pero no No tiene nada que ver Lo hice porque lo tenía que hacer Y aquí estoy hoy día Después de Quince años de carrera Mi gente Son muchos años Pero A la luz del día Aquí estoy En Guatemala Para todos ustedes Presentando lo que es Jameson Ahí vamos Así que ya lo saben Jameson y Smoke the Monkey En Guatemala El día Sábado, ¿verdad? Sábado en la discoteca Pasha Los pueden esperar Mañana 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 sábado En la discoteca Pasha Ahora los dejamos Con una canción La canción de Jameson Para todos ustedes Yeah El poderío The Monkey Ella es automática Fanática Y me mira de una forma Que me pone mal Voy contigo Ven conmigo Te castigo En la discoma Ella es muy provocativa Tiene cuerpo de asesina Me le pido Me la brindé Bailarle Bailarle Smokey Monkey Vámonos a la pared Hoy tú eres mía Báilame en la pared Boom, boom, yeah, yeah, yeah Vámonos a la pared Hoy tú eres mía Báilame en la pared Boom, boom, yeah, 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 yeah This is Jameson Ven, aprovéchate Vámonos a la gente Demuéstrame que tienes El coraje pa' meterle Agárrate bien fuerte Que yo sé que estoy ready Pa' darte fuerte Conmigo rompe el suelo No te suelte Ella tiene tu go Yo te lo aseguro Y no dice su mirada Y te seduce con su cuerpo Vámonos a la pared Y báilame, bebé Yo lo juego Y yo te doy Pa' que tú sientas el poder Me seduce tu olor Tu perfume Entrando en calor Yo conmigo Vámonos a la pared Hoy tú eres mía Báilame en la pared Boom, boom, yeah, yeah, yeah Vámonos a la pared Hoy tú eres mía Báilame en la pared Boom, boom, yeah, 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 yeah Siento el movimiento De una dama que me pide fuego Me agarra la cintura Y se me pega lo violento A fuego lento Haciéndole el amor Un bailoteo Con su rol me enamoro Tiene táctica Ella se comporta como sádica Tiene el poder para tenerme De una forma en táctica Seguimos la pared No te reajes, muévete Que yo me siento ready Para intentarlo otra vez Ella es automática Fanática Y me mira de una forma Que me pone mal Voy contigo Ven conmigo Para este castigo En la dicoma Ella es bien provocativa Tiene el cuerpo de asesina Hoy le pego y me la breide Bailarle Bailarle Vámonos a la pared Hoy tú eres mía Báilame en la pared Boom, boom, yeah, 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 yeah Vámonos a la pared Hoy tú eres mía Báilame en la pared Boom, boom, yeah, yeah, yeah Ross Music, Smoke the Monkey, On Fire, This is Jim's song Esto es para ti, baby Latino, sigue conmigo, sigue conmigo, yeah, yeah Voy contigo, ven conmigo, patente castigo en la disco, man Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil